¿Te quieres descargar una aplicación fuera de la Google Play pero tienes miedo de que existan los virus dentro de ella? Pues con esta aplicación vas a poder escanearlos y poder eliminar esa aplicación en el caso de lo que lo contengan. Démosle duro a los virus con esta aplicación. La podemos encontrar en Google Play, también en iOS y simplemente se irá a descargarla. También decir que tiene su propia página web donde podéis subir URLs de páginas web para ver si tienen algún tipo de malware o subir algún tipo de archivo para rastrear o escanear en busca de virus. En este caso yo lo voy a hacer en mi dispositivo y en estas dos APKs que me he descargado, NewPipe y WhatsApp Plus. Entramos a la aplicación y le damos a escanear. Me va a sacar si alguna de ellas contiene algún tipo de malware. Y aquí podemos observar el resultado, ¿vale? Como podéis observar y ya os contesto a aquellos que poníais en los comentarios del vídeo de ayer que NewPipe podría contener virus, pues aquí podemos observar que está totalmente limpio y yo descargo esta aplicación siempre en su página web oficial. Pero sin embargo, si subimos a WhatsApp Plus podemos observar que ha detectado 8 virus. Aquí estarían todos y yo básicamente os recomiendo que WhatsApp Plus no la descarguéis porque yo en todas las páginas web donde me lo he podido descargar siempre contienen virus. Entonces con esta aplicación pues vamos a asegurarnos de que las aplicaciones que descargamos, incluso aquellas que son APKs, estén totalmente libres de virus. Como por ejemplo el caso de NewPipe que lo subimos ayer. Y esto ya es una recomendación, una información que vamos a dar en Novatec. Todas las aplicaciones APKs dirigidas a una página web que nosotros enseñemos nunca van a contener virus. Siempre las vamos a escanear antes de subirlas para que podamos proteger de esta forma a la comunidad de posibles ataques, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Comentar si queréis que subamos temas de personalización para nuestros celulares. Y nos vemos en la próxima.